Esto viene de herencia, yo tengo mi abuelo, tenía caballo de carrera, luego fue mi padre y bueno, me tocó a mí después dedicarme un poco al turf, la verdad que es una pasión, esto se lleva adentro, es algo muy hermoso y bueno, ahí estamos con los caballos en este momento. ¿Cómo es el día a día en el cuidado justamente de los caballos de carrera? Bueno, con los caballos de carrera es un trabajo muy atado, digamos, hay que estar todos los días, todos los días, se comienza muy temprano, tipo 5 de la mañana o 6 según, en tiempo invierno lo que es a la tarde se sale a entrenar y en tiempo verano salimos de mañana, entrenamos de mañana. Y bueno, se arranca el caballo, se cuelga lo que se dice, se ata adentro de su boc, luego se limpia y después bueno, a entrenar. Luego se trae, se baña, se deja que se seque, después va de nuevo a su estu, a su boc, mejor dicho, y ahí empieza la mañana a comer, ahí empieza a comer y bueno, hasta el mediodía. Bueno, eso después continúa a la tarde obviamente, sumo a esto por el conocimiento que me toca tener. ¿Dónde compiten y cómo se pacta o cómo se organiza una competencia ya para correr con un caballo? Bueno, el tema de competencia hay distintos niveles, ¿no es cierto?, distintas categorías. Nosotros en este momento estábamos compitiendo ya en lo más alto, digamos, del turf, tenía un caballo que lo estaba llevando a Buenos Aires, estábamos compitiendo en Palermo y bueno, por una lesión que sufrió, ahora en este momento el caballo está en descanso. Y lo que son las carreras acá del interior, carreras cortas, digamos, carreras de 400, 500 metros, 300, bueno, eso también por categoría, edad, categoría, ganadores de una, ganadores de dos, tres años, cinco años, cuatro años, así se hacen las competencias. En lo que respecta a ustedes, ¿en qué lugares han corrido? ¿Qué lugares has conocido gracias al turf? Bueno, con el turf me dio, tuve la suerte de conocer varios lugares, lo que es toda la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y bueno, como te decía recién, tuvimos la suerte de ir a conocer Buenos Aires, lo que es los hipóromos más grandes, los top, lo que es San Isidro, Palermo, hemos ganado en San Isidro y después del interior todos, 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 y correr, me tocó correr en varios hipóromos importantes, como Rosario, Santa Fe, Córdoba, bueno, dentro de todo tuve suerte, no sé si lo hice bien o mal, pero bueno, lo pude hacer. ¿Ha sido yo qué, Alfredo? Sí, sí, yo por una desgracia, un accidente que tuvo mi padre, él tuvo que dejar de correr, yo ya venía corriendo algunos caballos, él dejó de correr y bueno, empecé a correr yo los caballos de acá que teníamos el cuidado nuestro, y bueno, corrí mucho tiempo, me fue dentro de todo bastante bien, le he corrido caballos a mucha gente, de acá de San Carlos, muchos conocidos, y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, porque pensar que hay un montón de jóvenes que por ahí quieren dedicarse a algún deporte y por una cuestión u otra no lo pueden hacer, y yo tuve la suerte de poder hacer lo que me gustaba. ¿Cómo es la vida justamente para un jockey? Bueno, la vida de un jockey, yo digamos no fui jockey profesional, pero la vida del jockey es muy sacrificada, sí, exacto, porque siempre hay que mantenerse en los kilos, yo tuve la mala suerte de nacer bastante grandote, y bueno, me costaba muchísimo, muchísimo mantenerme en los kilos, y bueno, lo hice muchos años con sacrificio, salí a trotar, gimnasio, sauna, de todo, bueno, hasta que un punto no lo pude más hacer. ¿Con cuántos kilos o cuánto debe pesar una persona normalmente para ser jockey profesional? Bueno, hoy en día en Buenos Aires los chicos que empiezan la escuela de jockey, con 16, 17, 18 años, tienen que estar dentro de los 40, 45 kilos, no más de eso, porque después cuando compiten, compiten con 50, 52, 55, hay de todo, y bueno, y las carreras acá del interior, la mayoría se corren con 58 kilos. Claro. Hoy te toca ser propietario, como hablábamos, fuera de cámara, ¿es una profesión costosa o es costoso en realidad tener un caballo de carrera? Sí, el caballo de carrera es costoso, digamos, no es como toda la gente piensa, porque lamentablemente este deporte está mezclado, hay mucha gente que piensa que esto es todo timba, y bueno, nosotros, yo realmente tengo los caballos porque los amo, es una pasión para mí, por eso tengo, pero sí, no es algo que gasto poca plata, digamos, pero bueno, es un gusto como el que tiene el auto de carrera, la moto de carrera, es así. Recién decías esto de que la profesión se ve un poco como una timba y es verdad, contá un poco, ¿cuánta gente puede haber detrás de un caballo de carrera? ¿Cuántas profesiones puede haber detrás de un caballo de carrera? Bueno, a ver, algún caballo de carrera, la verdad que esto se cuida el caballo y es un equipo, porque hay por lo menos de 5 a 6 personas detrás de un caballo, porque está el veterinario, el herrero, el cuidador, el peón, el jockey, el dueño, la verdad que es un, como todo el mundo lo sabe, esto da mucho trabajo, mucha mano de obra da, pero bueno, que me preguntabas de la pandemia, Tomás, sí, esto afectó mucho, más de todo a los del interior, porque hoy en día los hipódromos grandes de Buenos Aires, Palermo, San Isidro y La Plata, ellos están compitiendo, sin público, pero bueno, pueden competir. En el interior hace meses que está todo cerrado, y la verdad ocasionó un malestar y hay gente que tuvo que dejar los caballos porque la situación económica no da.